Cuánta nieve hay en mi alma, qué silencio hay en tu puerta, si al llegar hasta el umbral un candado de dolor me detuvo el corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telaraña que teje el yuyán y el rosal tampoco existe y es seguro que se ha vuelto a darte tú, todo es una cruz. Nada, nada más que tristeza y quietud, nadie te me digas si dices aún dónde estás para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor. Nada, nada más que tristeza y quietud.